Bueno, mi nombre es Marcelo Jara, soy estudiante de la UADE, de primer año de la Cátedra del Profesor Lázara de Historia del Arte. En este día lo que les voy a hablar es del monumento del mausoleo en homenaje al Padre Fay. El Padre Fay fue un párroco irlandés que nació a principios del siglo XIX y a mediados del siglo XIX vino a la Argentina, encomendado por su mejor amigo, que está aquí enfrente, que es Guillermo Brown. Fue un párroco abnegado que dedicó toda su vida, más que nada, a la recepción de sus parroquianos irlandeses que venían en gran medida y en gran número al país, dado que en Europa había una gran hambruna y esta era una tierra prometida para ellos. En cuanto a lo que es, el monumento no tiene un gran tamaño, pero está cargado de simbología y para esto lo que tengo que un poco explicar es quién lo mandó a construir. El Padre Fay creó muchas instituciones educativas, entre ellas un orfanato, el Orfanato de San José y fueron las sociedades de damas de esta fundación las que decidieron encargar este monumento. Si nos podemos acercar un poquito más. Como podemos ver, el monumento es una base escalonada, tiene una directriz vertical. Todos sus materiales fueron encargados íntegramente y traídos de Irlanda. Lo único que se hizo acá fue ensamblarlos. El mausoleo, como dije, es una base escalonada vertical. Tiene el busto del Padre Fay en el centro. Luego tiene tres ángeles rodeándolo. Y luego, cuando estemos terminando el video, vamos a pasar a la parte de atrás, que está la lápida y un relieve muy bonito que está tapado por un mausoleo que se hizo posteriormente. Para hablar del estilo de este mausoleo, podemos decir que, en principio, al saber del año en que se construyó, es un mausoleo de estilo romántico. Es el mejor estilo y el indicado para poder demostrar el sentimiento que dejó la pérdida del Padre Fay en la comunidad. Decimos que es romántico, más que nada, en cuanto a las esculturas y lo que es el eclecticismo, la mezcla de estilos. Esto está cargado de arte celta, obviamente, porque lo que se trató fue de demostrar el dolor que dejó la partida del Padre, pero también sincretizando lo que era el Padre Fay, que era su profundo amor por Irlanda, por su tierra, y su profundo amor por Dios, por la fe católica. Lo que es arte celta lo podemos ver, más que nada, en su High Cross, que es el símbolo máximo, el sincretismo entre lo que es el catolicismo y el arte celta. Es una cruz que tiene el círculo en su parte posterior, que es el símbolo, como decíamos, que sincretiza lo que es la fe católica con el círculo eterno vikingo, celta. Si podemos venir un poco para atrás, necesito mostrar. Como podemos ver, este monumento, acá está el relieve que yo les decía, es un relieve muy importante, que está tapado por este mausoleo que se hizo después. Tenemos un perro, una lira y una capilla. Este es un monumento de estilo Arnubó. El perro lo que viene a simbolizar es el buen pastor, es lo que hizo durante toda su vida el Padre Fay con su comunidad. Luego tenemos la representación artística de la lira, que es un símbolo máximo celta de Irlanda, y la capilla que es la fe católica del Padre. Cuando vemos el monumento, vemos que hay colores que van del blanco al gris, pero vemos estas columnas rojas que un poco difieren, y haciendo una investigación, no pude encontrar un monumento igual para comparar, pero tuve que ir a la Embajada de Irlanda, mostrar una foto, y me dijeron que me fijara en el cementerio histórico de Glasnevin de Dublín, que iba a haber muchos monumentos parecidos. Después, cuando muestres los trabajos que hice de placas, lo van a poder ver. Estas cuatro columnas rojas están presentes en todas las iglesias de Irlanda, en todos los monumentos, y si bien no se sabe, no pude llegar bien a la razón porque no hay escrito sobre el tema, se supone que es en referencia a los cuatro clanes que en principio fundaron o ocupaban lo que es la isla de Irlanda. Ahora, una cosa más que quería decir de la estructura del mausoleo, y que ustedes pueden ver que tiene una directriz vertical, y esto también asemeja un poco a lo que eran los antiguos entierros celtas, que eran entierros que se hacían en túmulos exagerados de tierra, que asimilaban una montaña puntiaguda, que luego eran cubiertos de vegetación, y le daban ese color tan característico de la isla verde que es Irlanda. Para hablar un poco de las estatuas que son muy importantes en este mausoleo, bueno, de la High Cross ya estuvimos hablando, luego tenemos un busto acá del padre Fay, que si lo tuviéramos separado de este mausoleo podríamos decir que es neoclásico, pero bueno, ya sabemos que es romanticista, es historicista y tiene un gesto adusto, pero también tiene un marcado estilo en lo que son sus rasgos. En cuanto a los ángeles, lo que podemos decir es que son ángeles, son ángeles que están sufriendo la pardiga del padre, pero también tiene una simbología muy especial como tiene a lo largo de todo este mausoleo. Si no también, los ángeles están sentados y con las alas bajas. Normalmente los ángeles tienen las alas en alto y están o descendiendo para purificar el alma del que se fue, o ascendiendo para acompañar al alma. En este caso lo único que están haciendo los ángeles es acompañar a un par. La comunidad tomaba al padre Fay como un ángel, entonces ellos lo que vienen a hacer es acompañar, dar testimonio de lo que está pasando, y por eso es la posición de que están sentados y con las alas en reposo. Los dos ángeles laterales son exactamente iguales, lo único que cambia es que tienen una mano invertida encima de la otra. Y otro de los grandes símbolos que tiene, si pueden ver el ángel central, tiene un escudo que asemeja a lo que es un mosaico bizantino, y esto es otra más de las alegorías, como una compañera nuestra dijo hace poco, lo bizantino lo importante estaba por dentro, se acordaba la parte de adentro. Y acá lo que quieren representar es que lo importante de este mausoleo está adentro, que es el padre Fay. Por último voy a hablar de las placas. No se destaca este monumento por tener grandes placas, pero tenemos cinco, tenemos tres aquí. Una que no sé si se puede llamar placa, es un chapón que tenemos aquí, y la última placa que es la que más vamos a hablar, que es esta que es la que tiene mayor simbología. Estas tres primeras las podemos encuadrar en un mismo estilo, no tienen siquiera firma, son, te podría decir, por la línea recta que tienen, podría ser art deco, pero no tienen mayor simbología. Lo que tenemos acá es que, bueno, hay un faltante, hay una pluma de bronce que se la robaron, como suele pasar aquí, y no hay mucho más para decir estas placas. Pero esta placa sí se destaca, porque en principio lo que tiene es que acompaña la curvatura y la forma del mausoleo, y deja de ser lo que es una placa conmemorativa común, que es plana. También tiene referencias a lo que es el Art Nouveau, pero bueno, una cosa que me olvidé decirles es que cuando hablamos de Art Nouveau, en este mausoleo en especial, en realidad estamos hablando del Art & Craft, que es una réplica del Art Nouveau en Inglaterra, y también lo que es la réplica que hubo en Escocia, la escuela de Glasgow. No me salía, perfecto. Bueno, aquí lo que tenemos para reflejar que es Art Nouveau, bueno, tenemos representaciones de la naturaleza, tenemos hojas, tenemos los símbolos celtas, tenemos aquí una torre que se supone que es la torre del castillo de donde era Oriundo el Padre Fay, y tenemos también la lira, que es una vez más la simbología del arte celta. Esto es un poco lo que les quería contar, me pidieron que sea sintético sobre el mausoleo, espero que les haya gustado, y bueno, ahora con las placas voy a poder dar un poco más. En este momento lo que voy a hacer es mostrar unas placas que para reforzar un poco la idea de las columnas rojas que daba, si pueden ver acá, estas son fotos que he podido encontrar, no son mías directamente, las he bajado, pero son del cementerio histórico de Glasnevin, ¿sí? Si pueden ver, acá vemos la réplica de las columnas rojas, también las vemos en tres tipos de iglesias de diferente estilo, pero siempre presentes las cuatro columnas rojas, ya sea en altar o en la entrada. Y también lo que me gustaría destacar es que podemos ver aquí cómo fue el ensamble, este monumento es el ensamble de varios monumentos, lo cual nos puede dar una idea de lo que fue el arquitecto pasando por estos pasillos y tomando inspiración por cualquiera de estos monumentos, ¿sí?